Vamos a ver qué está pasando en Villa Real. Laura Maiocchi, buen día. Buen día, Patricia. Roberto, te estoy mostrando esta calle muy transitada del barrio porteño de Villa Real, Versalles, dicen algunos. Algunos, lo cierto es que estamos a cuadras nada más del barrio porteño de Villa de Voto. Fíjate aquí, en José Pedro Varela, al 5.550, esquina Francisco Bausá. Ahora, resulta ser que en horas de la madrugada, esto que estás viendo aquí, es la imagen de un taller mecánico. Fíjate cómo quedó este taller mecánico, este frente, donde, te reitero, en horas de la madrugada, un camión transitaba evidentemente a altas velocidades por José Pedro Varela y no pudo frenar en la esquina de Bausá, donde también venía un auto particular. Y claro, en el intento de no chocar por la copiosa lluvia que había en ese momento de la madrugada, recordemos cuando las horas de la noche finalizan y comienza el día, que es el horario más complicado desde el punto de vista para el manejo, para los automovilistas, para la visual, para la visión, ¿verdad? Lo cierto es que quiso frenar este camión que venía a altas velocidades, con un transporte y una carga pesada, no lo pudo hacer. En esa brusca maniobra dio de lleno sobre este frente, de este taller mecánico que funciona aquí, en José Pedro Varela, a 5.550. Fíjate cómo está tapeado ya, cómo han tratado de vallar esta zona, la han precintado, ¿por qué? Porque hay peligro de derrumbe, porque en el interior no se sabe cómo quedó la estructura, al transcurrir la mañana se va a saber entonces, no podemos establecer ningún contacto con nadie que vive aquí todavía porque no han aparecido. Lo cierto es que un vecino que no quiere dar la cara, se acercó hasta aquí y dijo que milagrosamente no había nadie en el interior porque este taller mecánico suele trabajar desde horas muy tempranas. Claro, hasta ahora tenemos que estar hablando entonces de un siniestro, de un desastre, de un choque más, de los múltiples choques que hay en esta mañana, lamentable realmente. Recordemos que también hubo que lamentar una víctima fatal con este choque que hubo en Panamericana, también, bueno, claro, a la altura de Avenida Márquez, mano hacia capital. Pero claro, choques también en General Paz, mismo decíamos en horas también casi de la madrugada, un choque, un vuelco de un camión en la autopista Buenos Aires-La Plata, en la subida allí de la Avenida Brasil rumbo hacia la provincia de Buenos Aires. No hubo que lamentar víctimas, no pasó a mayores. Pero lo cierto es que aquí si hubiera habido personas en el interior, el propio dueño o algún empleado, o también imaginando que alguien muy temprano trae a su coche con algún desperfecto técnico, estaríamos dando otra clase de noticia. Una mañana muy complicada, Patricia, Roberto, como estamos viendo, y ustedes están señalando desde las primeras minutos, desde las 7 de la mañana, aquí en Visión 7. Vamos a ver cómo transcurre la mañana aquí en este lugar, qué opinan los vecinos, si hay peligro o no de derrumbe. Esta esquina muy transitada, porque fíjate estas defensas que tenemos aquí en la esquina. De Bausá al 5.550, esquina José Pedro Varela. Se ve que evidentemente, esta es una zona muy transitada, se ve que aquí los autos y los camiones que transportan la mercadería por este barrio, un barrio muy tranquilo, de casas bajas, aquí en Villa Real o Versalles, por unas cuadras nada más, ya varias veces habrá ocurrido este tipo de incidentes, porque han puesto, se ve que los dueños de este local, estas defensas aquí en la esquina para prevenir cualquier tipo de incidente, o claro, o de accidente como el que ha ocurrido. Están viendo la imagen, ¿no? Creo que la imagen lo dice absolutamente todo, Patricia, Roberto. Aquí va a pasar un camión, fíjate, uno como este que estamos viendo que va a pasar aquí frente a nuestras cámaras, es el que se incrustó, mirá, fíjate, ¿ves? Claro, exactamente, en ese sentido. Es el que se incrustó, Roberto. Así es. Aquí, sobre la esquina. Y fíjate aquí en la esquina, en Bausá, un camión con un reparto de sodas. Claro. ¿Ves? Mirá la esquina cómo está tan transitada. Es un barrio, Roberto, un barrio de casas... Mirá, otro camión más. Y sin semáforo, Laura. Casi te diría, sin semáforo, muy bien tu aclaración. Exacto. Fíjate que transitada por estas horas de la mañana, hora pico, claro, los chicos que van a la escuela, las personas que tienen que ir a trabajar, el reparto que comienza, fíjate que aquí va a pasar el reparto de sodas que paró para vernos, pero fíjate, camiones, autos particulares, transportes de mercaderías, casi el funcionamiento de una avenida, en una tranquila esquina del barrio porteño de Villarreal. Terminó de esta manera, simplemente un accidente. Podría haber sido una tragedia, claro. Y de nada sirvió la protección, ¿no? Frente a esta situación y a la falta de prudencia en un contexto de lluvia, de falta de adherencia y visibilidad como un día como hoy. Laura, gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, Roberto. Chao, hasta luego. Chao.